Bueno, en mi casa las mejoras que me hicieron fue baldosarme el piso. Me baldosaron porque mi casa era en piso pues así rústico. Entonces me baldosaron, me quedó muy bonito, quedé muy contenta, muy agradecida con ustedes. A ver, me cambió la vida mucho, mucho. ¿Por qué? Porque se ve todo más bonito, se ve todo presentable, ¿se entiende? A pesar de que la casa pues es feita, pero con el piso me quedó muy bonita, muy acogedora.